Música Repertorio de aperturas abiertas defensa Petrov donde el negro juega la sólida alfil E7 parte cuarta Esta teoría de la Petrov comienza con E4, E5 caballo F3, caballo F6, caballo por E5 D6, caballo F3, caballo por E4, D4, D5 alfil D3, alfil E7, enroque caballo C6 C4, caballo F6, H3, enroque caballo C3 y ahora continuamos con las negras con la línea donde salta su caballo a B4 las blancas retroceden con alfil E2 y DxC4 Aquí podemos encontrar otros movimientos de las negras que en realidad son inferiores como por ejemplo el desarrollo alfil F5 el blanco puede responder como una buena opción a 3 desalojando el caballo que se retira a C6 y continuar el desarrollo con alfil F4 las negras aquí tienen problemas para terminar su desarrollo porque no logran intercambiar algunas piezas en el centro en esta posición a pesar de que aparentemente han desarrollado todas sus piezas pero el desarrollo subsiguiente del medio juego no les permitirá cambiar algunas piezas en el centro en consecuencia se esforzará mucho en encontrar un buen plan en el medio juego en la partida entre Dolmato y Karner en la ciudad de Tallinn en 1985 continuó DxC4, alfilxC4 y caballo E8 alfil D5, alfil D6 y ahora caballo E5 con un considerable dominio de las blancas en el centro la otra continuación es en lugar de alfil F5 en el turno 11 el avance central o ataque al centro con el peón lateral C5 continúa el blanco también desalojando el caballo con A3 caballo C6, DxC5, DxC4 y alfil E3 la posición es simétrica en cuanto a los peones pero las blancas han realizado un par de movimientos útiles antes que las negras y las blancas conservan ventaja porque las negras tendrán problemas para defender su peón de C4 y la casilla D6 también es débil en la partida entre Belimirovic y Schussler en la ciudad de Esmederezka Palanca en 1979 transcurrió con los siguientes movimientos caballo A5 dándole sostén al peón de C4 dama C2, alfil D7 torre de A a D1, dama C7, caballo G5 con la poderosa amenaza de caballo D5 y al eliminar el caballo de F6 se produce mate con la dama en H7 por esa razón las negras juegan G6 ante dicha amenaza caballo de G a E4 continúa la partida alfil F5, caballo por F6 jaque alfil por F6, dama A4 alfil por C3, B por C3 torre de F a D8 y D6 y la debilidad de las casillas negras del bando de las negras era muy tangible se observa claramente dicha debilidad sobre todo la debilidad de las casillas negras en el enroque veamos otra continuación en el turno 11 que es alfiles 6 un desarrollo natural pero que tampoco es bueno las blancas continúan nuevamente con A3 caballo C6 y ahora C5 ya habíamos mencionado en uno de los vídeos anteriores que las negras no deben permitir este avance porque las blancas ganan mucho espacio en este sector caballo E4 y alfil B5 las negras no pueden apoyar ahora su caballo D4 con F5 porque el blanco cambiaría su alfil por el caballo en C6 seguido de caballo E5 por lo que las negras deben cambiar los caballos en C3 lo que conduce a una ventaja para las blancas por lo tanto continuamos con la línea D por C4 alfil por C4 caballo de B a D5 existe también otra posibilidad si por ejemplo se juega C6 entonces torre E1 dando a esta torre la posibilidad de incorporarse a la columna abierta primero que las negras alfil F5 en caso de que las negras ahora hubiesen jugado caballo de B a D5 esta conduce a las líneas principales después de la jugada de la línea principal que estamos estudiando ahora a la jugada alfil F5 sigue A3 y caballo de B a D5 después del salto de caballo a C2 que parece que gana material no es así el blanco responde con torre E5 amenazando el alfil de F5 y ahora caballo por A1 aquí sin embargo la mejor oportunidad de las negras era alfil G6 a lo que sigue torre A2 C5 y D5 pero aún así las blancas tendrían un peón pasado muy fuerte continuamos con caballo por A1 torre por F5 y las negras perderán material después que las blancas capturen el caballo de A1 que está encerrado continuamos con caballo de B a D5 las blancas responden con alfil G5 y las blancas tienen ventaja continuemos con la línea principal que estamos estudiando donde juegan caballo B a D5 directamente torre E1 una jugada muy útil C6 y dama B3 las blancas están atacando o presionando el peón de B7 por lo que el alfil negro debe permanecer en C8 para defenderlo el siguiente movimiento de las negras es prácticamente forzado de lo contrario las blancas jugarían caballo E5 caballo B6 para atacar el alfil lo que no podría ocurrir si las blancas llegan a jugar caballo E5 por el ataque al punto F7 ahora el alfil claramente se retira a D3 alfil E6 dama C2 y H6 las negras están impidiendo eventuales ataques tácticos contra E6 y H7 al privar al caballo blanco la casilla G5 las negras intentaron resolver el mismo problema de otra forma jugando en lugar de H6 alfil D5 en una partida entre Ponomaryov y Karpov en Wicang Sea 2003 lo trataron de solucionar así pero después del salto caballo E5 H6 alfil F4 torre E8 torre E2 tuvo que retirarse con el alfil a E6 de toda forma el contrajuego de las negras se basa en la posibilidad de jugar caballo D5 pero en esta posición esta casilla está ocupada por el alfil y después de la retirada alfil E6 dama D2 alfil F8 torre de A a E1 caballo de B a D5 alfil G3 las blancas tuvieron buenas posibilidades de atacar el flanco de rey de las negras debilitado a lo largo de la diagonal B1 H7 tras la maniobra H6 que se jugó en este momento seguimos entonces con A3 caballo de B a D5 caballo A4 en esta posición los caballos blancos pueden ocupar ambas casillas defendidas por el peón aislado de D4 que son C5 y E5 además el caballo en C5 ejercerá una fuerte presión sobre E6 y B7 y el intento de las negras de repelerlo con B6 debilitará la casilla C6 de forma irrevocable este es un buen ejemplo de las ventajas de un puesto avanzado en este caso para el caballo en C5 las negras respondieron con caballo D7 manteniendo un control sobre dichas casillas alfil D2 torre E8 torre A D1 alfil F6 caballo E5 dama C7 y F4 apoyando el caballo que está centralizado en E5 y creando amenaza de F5 entonces el caballo negro en D7 ahora se ve obligado a retirarse y el caballo blanco se establecerá en C5 después de caballo F8 caballo C5 buenas maniobras de los caballos blancos alrededor del peón D4 aislado torre A D8 y alfil C1 la ventaja espacial de las blancas y la mejor colocación de las piezas de ellas garantizan su iniciativa duradera además el oponente no tiene un contrajuego claro en esta posición las negras tienen que mantenerse pasiva en la partida entre Bologán y Kasim Shanov en Pamplona 2002 las blancas lograron romper la defensa negra más tarde con el avance F5 en un momento en que las negras renunciaron a su control sobre el caballo blanco de E5 y luego sacrificaron su alfil en H6 las partidas que le he mencionado a través de este vídeo se las dejaré también en el blog para que al igual que las anteriores puedan tener unos elementos unas partidas complementarias para afianzar y profundizar en el estudio de esta defensa sin más como siempre nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bologna chao